por él está ahí está ahí tirar vale 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 y me lo cargo y me dispara a mí madre mía con todos los cabines y me lo cargo bueno a todos soy franco rea rendil y estamos en un nuevo gameplay de battlefield 1 estamos en la beta y bueno hoy estoy acompañado estoy con mi amigo tirión esa gente que pasa tirión aquí estamos intentando coger C y esperándote vamos a reventar la peña no a muerte yo he tardado un poquito más en entrar porque bueno el ordenador está gracioso y está bien está simpático y bueno y tirión está en C aquí se llama green saiyan vale para que lo sepáis si me uno a él o lo que sea y nada y vamos al lío a ver si yo estoy en F no viaje 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 que estás capturando los malotes así que estamos los dos separados ahora mismo pero bueno no pasa nada porque le voy a comer una y ya está y si pillado vamos a pillar pronto no la partida está aquí está míralo 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 vale uno que ha pillado ya tirión yo empiezo de puta madre pero voy a pillar voy a pillar voy a porque hay cuatro de ellos y voy a pillar vale no creas saca el cuchillo y hace un John Rambo me he metido he pillado he pillado aunque me meto en medicina pero pillado no me da tiempo de recuperarme vale pues voy de donde tú estás compañero vamos a ver vamos a ver vas a ver no aquí está me tiro en el tanque no algo así no 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 yo voy corriendo a bueno que yo lo que llevo de lo que llevo de venta no he visto un tanque todavía quieres echa pierna vale estoy contigo venga vamos a ver creo que nos va a poner fino no que va que va otro que me llevo estamos capturando venga vámonos niños 700 puntitos ostras pedrín está ahí está ahí tirar vale 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 y me lo cargo y me dispara a mí madre mía con todos los que había ahí y me lo cargo vale vale a dónde vamos ahora vamos a pues pues ah venga vamos a cuidado detrás lo he matado o si vale pues vamos a creo que me puedo montar tanque no me deja si me deja no puedo no llego no llego no llego si llego me voy a montar el tanque yo voy cubriéndome aquí detrás del tanquecillo esto yo soy en el grande ya ya si te estoy justo detrás tuya ah vale ah si 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 voy corriendo detrás vuestras porque soy pobre y no me han dejado subir no es que ya está petado está petado también bueno pues aquí estamos nada no capturamos madre mía estoy en el lado en el lado venga hay nuestra vale hay nuestra si esto no lo reconquista en fácil nos estamos poniendo fin a punto eh si madre mía acabo de verlo estallar ahí a dónde nos vamos ahora pues a e a e vamos a e vamos a e a e venga este tío entiende este tío entiende venga vamos yo voy con vosotros lo único que voy a pata bueno vas a ser pierna ahí buena jejeje el pobre soldadico este va a acabar siendo como for the gun se te van a poner unos muslos tengo unos gemelos que no son gemelos son cuellos de ganso venga va vamos espérame estoy en el lado que no que no mato a nadie también te lo digo además además me está vacilando el del tanque delante porque para me espera y sigue si no me deja subirme no no pero si es que hay tres que está lleno está lleno te está haciendo la cobertura desde fuera no no por lo menos mira voy con este vale estamos aquí estamos en el león estamos en el león reconquistando e bien 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 también te digo que acabo de adelantar un tanque corriendo lo que yo te diga acabo como for the gun bueno que llego que llego vale 500 puntitos más estoy en 9 estoy en 9 vamos esta partida es la épica si me bajo del tanque para irme contigo ahí a lo loco vamos pues venga vamos ah te voy a decir mira otro tanque lo podemos coger pues no vámonos tirio venga vámonos nos vamos a donde nos vamos a situarnos a F venga vámonos F madre mía pon pon estoy tirando la mochila pero para quitarte peso no para otra cosa para que hagamos algunos tiros en el vídeo no eh avión 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 madre mía pues le hemos hecho daño cuidado bomba que viene que viene que va hacia atrás no no vale vale madre mía lo que yo te diga unas piernas yo voy corriendo contigo por el desierto yo no soy mucho de correr eh pues venga vá tira 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 baila 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 para mi morena ahora cualquiera que nos vea va a decir y estos dos especialitos para mi por el desierto que hacéis es que ganar la batalla vamos a F quema mucho la arena vamos vamos a la F a la G no llegamos ya ni de coña no? por eso no no a F a F directo a F eh tío no podemos disparar a S y matarle y quitarle el caballo y los dos madre mía va el pobre muñeco sofocado perdió me está dando pena ya con el calor que hace aquí mira te voy a adelantar eh como adelante te disparo eh vamo 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 venga vamo suyo es que llegamos a F que llegamos a G que llegamos a G eh caballo caballo vete a G vete a G vete a G llego 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 punto ten cuidado que hay gente eh cuando nos saques de parado ahí es que hay gente no la pillamos la pillamos y estarán campeando vale 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 capturamos vale la hemos pillado ya si 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 no me ha dado a mi no me ha dado los puntos vamonos F venga vale voy contigo a mi lado te siente seguro hombre mírame ostras tu lo ha pasado ahí venga quita venga ha pillado muy buena uf con la reina dale dale calo dale calo a esa gente tu que vas con el caballo pues también te digo que acabo de ver un tanque esto es mucho mejor y cabemos los dos vente vente estamos capturando si y yo si si claro pero hemos tratado en el tanque y capturamos igual y estamos seguros estoy contigo por eso te digo que aquí capturamos seguros estoy contigo y además estoy arriba donde más lo peto vamonos a AC eh no conduzco yo eh ah que bien estoy en metralleta y yo también yo también yo estoy la 2 y tu la 3 no? si bueno este sabe este sabe este sabe que va a AC tu dispara como si pareciera que sabemos a quien disparamos eh no se porque nos ha tirado nos han bajado nos han tirado nos han tirado nos han dejado en dios eh vamos AC vamos AC me lo estoy jugando me lo estoy jugando muchísimo eh estoy aquí miralo miralo no 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 vale ha muerto vamos vamos me ha matado te han matado no me digas que ya puedo desbloquear la escopeta ya esta ya esta ya esta tengo la escopeta tranquilo voy con la escopeta madre mía tiriongeta vámonos se viene ya con la escopetilla estoy detrás tuya si detrás tuya estoy vamos bueno detrás tuya a 7 km también te lo digo y me lo cargo con la escopeta primera muerta escopetilla madre mía 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 me gusta la escopeta porque cuando matas es super personal la escopeta quien te la da a salto? no la escopeta es super personal tío matas super de cerca ostia tío me ha tirado un bombazo que no ha sido normal un avión si no suma la gente me recupero paso soy médico yo mismo paso soy médico vale he matado a uno ostia me pone fino me pone fino hay como tres como tres por lo menos por todo eso hay vale pues estoy intentando aparecer en c si me deja pero veo que no en c hay como tres vamos vamos Vale, yo aparezco con el compañero aquí Que está campeando un poquito Pero bueno, no pasa nada Si ganamos se le perdona Yo no campeo Esta partida voy teniendo un resultado Más o menos 3-3 Igualadito Va a empezar Está bien A ver, a ver Aquí hay uno, aquí hay uno Vale, otro Se ha pillado Madre mía, yo disparo aquí ya, boleo Están todos en C Y la hemos capturado nuestra Oh, chaval Me han ascendido, tío A rango 10, soy un máquina Un héroe, diríamos, espartano Tío, 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 tío Los camperos Mira, tío, en la casa, en el techo En la casa, en el techo En C hay una, eh En la casa más harta Sí Hay uno En la casa más harta Si aparezco a tu lado Lo pillamos y lo reventamos En la más harta En la del fuego, no, en la otra Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Tío, le he pegado Qué mierda me estás Me ha matado con un fusil Y yo he llevado una escopeta Huelvo a huelvo Inaudito Farsos totalmente Voy a por él Voy a por él Voy a por él Farsos Yo le quería Vale Voy a por él, pero vamos Míralo ¿Lo matáis o qué? Se ha matado, lo ha matado Se le ha acabado rollito De camper Vale Pues ¿A dónde vamos? Pues yo diría a D, ¿no? A D Venga La D es la más complicadita Que la del tren Pero vamos para allá A nosotros nos gusta lo complicado Tengo aquí un Hostia, tengo un coche Sí, pero yo no tengo vida Me están siguiendo Ven para acá, ven A donde yo estoy que te curo Voy a morir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no te veo Aquí, encerrar una casa No te veo ¿Tú vuelves a mí para guiarme? Tengo miedo No Vale, dale, te veo, te veo Voy para allá, voy para allá Vamos Que te meto vida Te meto de todo Madre mía, una granada Me va a tiempo de llegar, ¿o no? Sí, 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 tranquilo Yo estoy aquí campeado Yo si entra alguien por la puerta Le pego un tiro al escopete Y ya está Hostia, es que te has ido muy Eh, aquí hay uno Madre mía Vale Lo he matado a A pinchazo ¿Has visto? Le he disparado con la escopeta Te he hecho Manda asistencia Eh, ¿dónde estás, tío? Vamos, vamos En el tren ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy en el tren Capturando bandera Capturando bandera Y yo a tu lado Mírame Muy bien Mira mi escopetilla poderosa Toma, te dejo un kit médico ¿Cómo te tirabas al suelo? No me acuerdo A la Z A la que yo digo mucho Vale, vamos Venga Estoy debajo del tren ¿La hemos capturado? Sí, sí, sí Pero vienen por la derecha Ahí estoy contigo Oh, Dios mío Un supertanque Corre No veo nadie Con la izquierda Viene un supertanque Yo estoy debajo del tren Bien, bien, bien Bien Voy arrastrándome A cual la garotija Vale, vale, vale Aquí veo un caballo He disparado por disparado También te lo digo Pero bueno Por si le daba alguna Tú gasta bala Gasta bala Es que parezca Que somos útiles Por si le daba alguna ¿Sabes? En plan Al muñeco Que parezca Que hacemos algo Bueno Bueno Tenemos toda la bandera Capturada por aquí Por las casitas ¿No? Sí, sí, sí Nos deberíamos de ir a B ¿No? A B, por ejemplo Yo voy a B Vale Voy, voy contigo Vámonos Justo detrás de ti Vale Madre mía Cuidado Cuidado que están haciendo El fuego de supresión Sí, sí, sí En vez tanto hay Además Hay un montón de franco Un montón de franco Porque se ve un montón De lucecita De... Sí Yo voy por las montañas Voy contigo Voy contigo ¿Quién me está disparando? Madre mía Me está poniendo fino Madre mía Eh, aquí hay uno Hay un campero Madre mía Uff Uff Chavales Típico de milagro No, esto yo sí que le doy vida Me están disparando Me están disparando Me han visto Madre mía Me han visto Me han visto Me han visto Me han visto Pero que vamos Es que no nos dejan acercarnos No, no Pero espérate Que me voy a poner yo Mi super escopeta Y vais a flipar Vale, me he puesto el sniper Espérate Que salgo contigo Pone el sniper Vale, vale, vale Así limpio Así limpio Hay uno Y me pone fino, tío Me pone fino Pegándole yo 40 tiros Tío Le estoy apuntando en la cabeza Y tenéis uno detrás Y no lo habéis matado Y era mi ocasión De hacer un headshot A mi mamá Me ha puesto benísimo Es que lo tenía Con la mira ya puesta Ahí Justo para volar De la cabeza Y de repente Mensarte uno por detrás Y es como Venga Me he montado en un avión Para reventar personas Me bajo del avión Vale He caído He caído en A He caído en A Bien, bien, bien Me estoy conquistando A Yo solito Como Juan Palomo Yo me lo como Él es un héroe Recordadme como un héroe Cuando me maten Yo arma y giro Hostias Me están poniendo fino Nada más Que suba los revientos No, tío Venga Me queda nada, eh Venga, vamos ¿Se ha parado el marcador? No, no Sigue, sigue Para que haga lo Estoy solo hoy Y esto va más lento que Vale Se ha parado Hay gente por aquí ¿Dónde está la peña? Hostias Oh, chaval Venga, va Mata a uno Y me aparece el otro Por detrás Lo veo, lo veo Madre mía Que campers que son Me la vais a flip Vais a sentir Mi furia Tengo uno de abajo Y no me deja capturar La bandera Hostias Me han aparecido dos Aparecen conmigo Si me ayudas un poco Madre mía Si es que acaba de aterrizar Un bombardero nuestro Ahí Madre mía Lo he visto Lo he visto A petao A petao Madre mía Estamos capturando Le he dado mocha Pero me ha matado Vale Pero capturamos bandera Es lo importante ¿Tú estás en la conmigo? Dios está con nosotros ¿Eh? Sí Venga Hostias Arriba 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 La montaña Hay uno La montaña Izquierda No le veo En la montaña Hay dos O sea Hay tres Yanga Porque me han matado Por la espalda ¿Tú dónde estás? Vale Estás aquí Te veo Cargándome el del caballo Bien Muerto Vale He aparecido En la montaña Más alta En la de la izquierda Hay uno No será el mejor Sniper Si hombre Y yo pero Porque me disparan a mí Hay cubatos Y me disparan a mí Yo no entiendo Nos odian Tío Nos odian Han visto Jepeto antes Cuando apareció Y ya está Ya han dicho Han dicho Este es de Jepeto Hay que matarlo Míralo tío Míralo Es que no me da tiempo De nada No me da tiempo De llegar A ver ¿Dónde estás? Que te llevo ¿Estás en algo montado? ¿El tanque? Pues voy contigo ¿Pero aparece? Estoy en ac... Yo solo con el tanque Y yo estoy... Yo me voy a parar Me cago ¡Oh, chaval! Acabo de matar a uno Atropellándolo Eh, ¿por qué no me apareces? Tú No me dejas Unir a ti Con los estoy mareando Era un montón Vale, vale Estoy contigo Eh, pero... Ah, me mata Eh, eh, eh Pero por qué ¿No estás montado en algo? En un tanque Pero me han volado el tanque Eso te parecía Parecido de repente Y me han puesto finísimo Sí, sí Es que me han volado el tanque Ha sido un momento Mi tanque Y yo He atropellado a varios Pero al final Vale, pues... Tenemos que pillarnos algo ya, eh Sí Vamos a F Vale Va a ser mucho más fácil Vamos 3 para F No, 4 5 Imposible O sea, le estoy dando a 1 Y hay 5 más al lado Venga O yo tiro una piña Aparezco contigo Vale, vale Me he quedado aquí Mientras que aparezca Aparezco, aparezco Vamos Tomaremos F De una forma heroica Vamos, ya estoy Vamos Vámonos Yo he tirado una piñita buena ahí Bien, bien, bien Y tiro otra de regalo No, ya no tiro más Ya no tengo más Tampoco... Tengo nada arriba No tengo nada arriba Está bien yo demasiado Vale, pues ya es nuestra Sí ¡Eh, allí un franco! Ah, vale Pero es nuestro Es nuestro Es nuestro Vale, coge el G Vale, nos lo quitan Este va a ir Sí Y ni nos ha esperado Sí, sí Había dos sitios más Y nos ha esperado Pues vamos a hacer Venga ¡Eh, espérate! Para que diste ahí arriba ¿Dónde? Justo en la... No, lo he visto caer Se habrá matado o algo No, no No, no, no Está campeando ahí Que se pone a campear mucho Voy para arriba Voy a por ahí Voy a tardar un poquito Pero voy a por ahí Venga Vamos a ver Vamos a ver C, C, C Que nos lo quitan ¿Cuál? C, C nos lo quitan Y C es de lo más importante Que tenemos Vale, vale Sí, señor Muertísimo Espérate porque a mí Me ha matado Lo del Franco Ese que se ha tirado A la montaña Está al lado al final, cabrón ¿Qué? ¿Te ha matado al final? No, no, no Pero voy a por él Si está Si está Lo mataré ¿Buscas vendetta? No, pues Hay un compañero de nosotros Así que no creo Otro Muerto Sí, señor Y me matan Sí, señor Y se pone encima de mí Eh, nos están quitando Nos están quitando F Y C Que es más importante No pasa nada Estoy yo en F aquí Campeando arriba En la montaña Vale, voy contigo Vale, vale He matado uno de F Hostias Que me han visto ¿Pero qué haces? ¿Qué haces aquí? Me voy a caer Vamos a pasar por la caída Ah, despacio Lo he sacado Lo he sacado ¿Qué dices? Que lo he sacado En el último segundo Se ha calpado de caída Te he dicho Yo estaba campeando Lool Pues estoy en F, tío ¿Dónde están los enemigos? Arriba, arriba hay uno Arriba, arriba hay uno ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Cuidado Que te pone fino Madre mía Pues yo me quedo aquí No vais a tomar F Yo tampoco Ya estoy cogiéndolo Estoy capturándolo Soy un héroe Estoy contigo Soy un héroe Venga, ahora tú también Y ese también Espérate porque yo sé ¿A dónde está este? Está aquí arriba ¡Uh! Toma Madre mía Sí señor Capturada Tío, a mí no me han dado los puntos Me cago en todo Madre mía El francotirador de arriba tuyo Me acaba de matar Vale, venga Sigue arriba, ¿no? Sí Lo seguís teniendo ahí con vosotros Siempre con vosotros ¡Dialó! ¿Quién está? Es un crack Es un crack Se va moviendo Es un crack Es el tío Camperito ¡Es que hay dos! ¡Es que hay dos! ¡Túas! ¡Guau! ¡Chaval! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hostias! Ahora me han matado ¡Es que hay dos, tío! ¡Es que hay dos! ¿Vete o te van a romper el culillo? Pues yo estoy por ahí Por ahí me paro de la montaña ¿Eh? A F en verdad Porque nos la van a robar Pero bueno Es igual ¿Tú dónde estás? En B Luchando ¿Puedo ir para B contigo? Vale Estoy a tus espaldas Viendo como tiras una bombita Y me acaban de dar la asistencia de muerte ¡Soy un héroe! Vale, vale Vamos a B, ¿no? Sí, sí, sí Estamos aquí heroico, tío Madre mía ¡Hostias! Un tanque, un tanque de ello A la derecha Estamos capturando Madre mía Tiene una vengada de esas Que no se ve un huevo Pero estoy capturando ¡Vamos a B! Buah, chaval Capturando a B No, ahí estaban poniendo finito ¡V es nuestra! ¡Qué buena! ¡V es nuestra! Vale, vale Vamos perdiendo en puntuabilidad De... ...pero creo que en conquista estamos ganando si o sea que a ver aquí tres tío que como tienen una bombita hace ser tío una triple que lo flipa bien 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 parece que estamos defendiendo bien B o sea que de lujo tío y van a cogerlo ya nuestros compañeros también vale voy a ir a ayudar a la EFE tío he puesto a unos finisimos 72 en vez de polar balde en ese de polar bae está en B sí sí pero yo he gestionado a EFE ya y lo he puesto finisimo tío le he ido a 72 de vida aquí yo me ha matado yo que no entiendo a la peña de vengualde los chetos que tiene y no son normales y no la han matado porque cuando no me han dado asistencia que no la han matado tú no estás pues ahora mismo luchando por mi vida al lado de EFE te veo compañero voy para allá para darte un poquito de vida y de cariño venga va lo hemos matado si no tío acaban de saltar por los riñones oh tío me ha dolido esto a mí venga vamos EFE está muy lejos EFE cuidado perdemos B perdemos B tío mira ayuda a la peña tío vamos oh dios mire nos están haciendo todo el lío yo voy a EFE vale yo voy a D voy a EFE y voy a por los camperitos de arriba de la montaña estos son los que están petando el EFE hostia nos queda solo una bandera eh si le he quitado 60 tío 60 de vida le he quitado y no lo mato tío me matan me matan tío me matan es que no es que es impresionante lo que hay ahí madre mía pues si te vienes a ver vas a ver la batalla de tu vida tanque madre mía chico que dices tanque chaval donde está no lo veo tanque forever en B ahora mismo se me quedan de carga vale voy a EFE a pezco contigo venga venga en EFE hay uno eh si si estoy contigo esta esta al lado de la máquina de guerra a la izquierda ya esta muerto vale vale perfecto capturamos EFE capturando bandera vamos hay que aguantar cuidado granada mantener la posicion vale la hemos capturado a tu izquierda hay dos yo ya lo veo madre mía no se si voy a poder aguantar solo a mi me ha matado pero he puesto uno fino hemos perdido nooo otra vez tío no puede ser nooo cabrones pero bueno bien esta parte va bien si tío ha molado mucho eh lo que pasa es que hemos empezado muy fuerte y luego como que nos hemos venido abajo todos ellos lo han hecho muy bien porque han empezado a congernos un punto el otro el otro el otro y ha sido un poco what la parece más para parece un chinito pues nada si queréis más vinito con Tyrion en debate y esas cosas pues ya sabéis like, comentad, compartid, todas esas cositas que me ayudan un montonazo y meteros en el canal de Tyrion también vale no os olvidéis de eso es un pedazo canal un pedazo canal y además ahí con su webcam y todo y tocar vete es un crack gracias gracias y nada y hasta pronto adiós